Le damos la bienvenida a Walter Villarroel, él es director de control urbano vehicular. Walter, bienvenido a informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Walter? Lo teníamos en línea. Sí. ¿Hola? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás, Walter? Hola. Sí, ¿nos escuchás ahí? Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás? No, muy, muy, muy bajito, pero muy bajito. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. ¿Ahora nos escuchás mejor? Ahí escucho mejor, ahí escucho mejor. Bueno, ya comenzó la Semana Santa, muchos turistas, mucha gente, muchos vehículos. ¿Cómo se han preparado y cómo han comenzado hoy con todo lo que tiene que ver con controles, calles cortadas? Arranca por donde quieras, Walter, porque la verdad sé que vienen trabajando porque es mucho lo que les espera. Bien, bien. Igual te sigo, Cecilia, a vos te sigo escuchando muy, muy bajito, pero bueno, interpreto la pregunta que tiene que ver con esta Semana Santa de que comenzamos, que después de dos años hay otra vez actividades en los diferentes paseos, en las diferentes plazas, como ustedes decían, acá en la Feria Mercantil. Ahora casualmente me encuentro acá en la Feria Mercantil, donde vamos a empezar a hacer, a realizar los cortes que estaban previstos, hasta recién pudimos evitarlos porque no había mucha gente. Ahora sí, ya empezó los visitantes de la Feria a llegar masivamente y bueno, va a estar restringido el tránsito en lo que es Avellaneda, desde lo que tiene que ver Echeverría hasta Fuerte Independencia. Ya no se va a poder circular, ya en este momento no se puede circular y los que vienen por Rondo no pueden seguir por 14 de julio, sino que tienen que dirigirse por Avellaneda hacia lo que es Rodríguez, ¿no? Es más o menos lo que estamos manejando en este momento de la Feria Mercantil. ¿Eso está bien señalizado? Pregunto esto sobre todo para los turistas, ¿no? Que por ahí no conocen tampoco cómo circula la arteria, etcétera, etcétera. ¿Está bien señalizado? Sí, nosotros tenemos los cortes con inspectores de tránsito, o sea que no hay ningún problema, están con las vallas. Tenemos, por ejemplo, cuando vos venís de Rodríguez y de Fuerte Independencia, para no llegar a Chacabuco y tener que hacer un rulo y esas cosas, vos tenés un desvío hacia el centro y no solo hay vallas, conos, sino también un cartel que hay una flecha que indica una circulación obligatoria, ¿sí? Un desvío obligatorio. Así que en ese sentido no hay ningún problema, no tenemos problema con los turistas, al contrario, sí por ahí se nos complica un poco más con el vecino que está acostumbrado a circular por la zona y bueno, no entiende que en esta época está restringido porque hay mucha gente caminando. Los que estamos en la situación ahí compleja, vamos a tener que buscar un caminito más largo para poder llegar. ¿Esto va a ser hasta el día domingo, Walter? Sí, 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 esto es, empezamos hoy jueves, tanto el viernes, sábado y domingo, exactamente lo mismo, lo único que los cortes ya a partir de mañana empiezan a ser más temprano, ¿no? Porque hoy nosotros demoramos hasta esta hora porque se están acomodando los feriantes y todas esas cosas, así que, pero ya mañana ya están acomodados, temprano ya tienen todas las cosas en los lugares de los puestos que le corresponde y entonces los cortes empiezan un poquito más temprano de lo que fue hoy y el sábado y el domingo, por supuesto que también porque el sábado es uno de los días que más visitante tiene la feria, ¿no? Lógico, pero también hay otro gran evento, en este caso la procesión el día viernes, bueno, ¿cómo serán los cortes allí? Sí, 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 como vos decís, no solo esto sino también en la Plaza San Martín, nosotros tenemos ordenamiento porque también hay una feria en la feria mercantil del Hípico, es decir, hay varios acontecimientos que nos abocan el control. Y lo que tiene que ver con la procesión, sí, empezamos mañana muy temprano, todo lo que es Monseñor de Andrea se va a poder cruzar, pero no circular por ella, ¿sí? Sí, desde Perón hasta lo que es la cruz propiamente dicha, que está en Viamonte, y después a partir de las 2 de la tarde, sí, de las 14 horas, nosotros empezamos a hacer la limpieza del recorrido, ¿no? Que va desde Perón, como la última vez que se hizo, antes largaba desde Pairó, ahora es desde Perón, ¿sí? Eso implica sacar los vehículos que están estacionados. Exactamente, en todo su recorrido, desde Perón hasta Chacabuco, de Chacabuco hasta Belgrano, y Belgrano hasta la iglesia, ¿sí? Por eso ahí aprovechamos la audiencia, ¿no es cierto?, más que nada del que es vecino o el que vive en el lugar, que a partir del lado de la tarde ya tiene que sacar el vehículo. El vehículo que se encuentra en el lugar, nosotros lo sacamos, lo ponemos a un costado, tomamos nota del lugar que lo dejamos, lo transmitimos a policía, porque, bueno, a veces si hay un turista y llega y se encuentra en el auto, se asustan, la verdad que se asustan. Bueno, recién nombrabas la policía, bueno, hay muchísima policía que ha venido a la ciudad, pero, a ver, lo bueno de los inspectores nuestros, que son de la ciudad y que todos conocen, si algún turista le pregunta dónde queda tal calle, cómo tiene que hacer, digo, eso es una ventaja también para, ¿no?, para la ciudad. Sí, en realidad, hoy siempre digo lo mismo, nosotros nos transformamos en operarios de varias áreas, ¿no?, de turismo, de cultura, por suerte tenemos la vocación de informar, informar bien, hacemos una grilla con los horarios y todo, por si algún inspector no lo recuerda, lo tenemos ahí, generalmente las preguntas más frecuentes son de los paseos, cómo llegar, por ejemplo, por ejemplo, hoy a la mañana mucha gente preguntando a qué hora comenzaban la estampa, dónde se sacan las entradas, y también, bueno, siempre nos preparamos, la experiencia de tantos años nos ha dado, así que pedimos mapas en turismo y entonces aquel visitante que se acerca y eso, también le podemos alcanzar un mapa para que se pueda desplazar por la ciudad y poder llegar más rápido. Walter, vamos a recordar que estamos dialogando con el director de control urbano vehicular, Walter Villaruel, de cara hacia adentro de la dependencia, ¿están con disposición 100% del personal? ¿Cómo están llevando adelante la tarea? Mira, estamos con personal que no nos alcanza, la verdad, porque cada vez hay más actividades, y como vos sabés bien, los inspectores lo hacen, es otativo, ¿no? Si bien está en la mayoría, estamos con años anteriores mucho menos personal, en realidad somos 17 inspectores, más de dos encargados y yo, así que muchos no somos, nos repartimos bastante. Son muchas horas, Walter, son muchas horas. Sí, 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 hoy empezamos temprano, hasta ahora no hemos tomado un descanso, después lo dividimos en dos turnos, a partir de las 17 nos reemplazan y desde las 17 hasta las 24 casi seguro estamos trabajando. Así que bueno, es un esfuerzo que se hace, pero bueno, un poco también aquello que nos hacemos nos gusta, nos gusta que salgan las cosas bien, y en las equivocaciones por supuesto también se aprenden para la próxima. Lógico, y por supuesto pedir a todos, sobre todo a los tandilenses, colaboración, paciencia, sabiendo que queda todo bastante congestionado por la gran afluencia turística. Sí, sí, y como ustedes han informado, lo he estado escuchando y eso, que ya casi no hay ninguna vacante para alojamiento, que la gente misma acá también a nosotros nos pregunta dónde se puede alojar, si conocemos algún departamento, así que ya empezaron desde ayer a preguntar, o sea que debe haber mucha gente también que no consigue alojamiento. Así que va a ser una Semana Santa más importante de la afluencia del público, y bueno, y al tandilense pedirle por supuesto la colaboración, porque bueno, es tremendo a la hora de los espectáculos, como se empiezan a poner las calles de vehículos, y bueno, y estacionamiento, hay lo que hay, después se recomienda de que si se llegan a los paseos, no quieran llegar con el auto cerca, porque va a ser imposible casi, entonces se recomienda estacionarlo dos, tres cuadras, este año nos ayuda el clima, hoy está hermoso, la verdad que se puede disfrutar un poquito caminando. Y los vecinos también, uno si ve, tiene un inspector de tránsito cerca, no sé, sabiendo que están muchas horas, son pocos, alcanzarle una agüita, algo para comer, todo viene bien también, con esta solidaridad que estamos entre todos los habitantes de la ciudad recibiendo con mucha buena predisposición a la gente que viene. Exactamente, Walter, me gustaría que nos acerques el número de denuncias, porque también hay mucha gente desaprensiva que por ahí te tapa el garage con un auto, bueno, ocurren estas cosas. Sí, nosotros tenemos, bueno, dos administrativos trabajando que recesionan todas las denuncias habidas por haber, tanto de policía como de los vecinos, así que tenemos la grúa funcionando para, generalmente en esta época se da a muchas obstrucciones de cochera. ¿A qué número, Walter? Los números son siempre el mismo, generalmente ahora utilizamos el móvil porque es el más rápido que es 154, 64, 35, 62, ahí pueden llamar, lo van a atender y bueno, y vamos a ir con la rigurosidad que nos comprometa en el momento porque por ahí tenemos dos, tres llamados conjuntos y tenemos una grúa. Obvio. Así que vamos tratando de llegar, muchas veces llegamos y el problema se solucionó porque la persona ya se retiró, pero bueno, y también en esto a partir de las 19 en lo que es cerca de la feria mercantil tenemos las estampas y también se complejiza porque, bueno, hay mucha afluencia de público también para lo que es los anfiteatros, nosotros ahí hacemos cortes también a partir de las 19, donde está Endorrego y Juncal. A full, Walter, a full. Bueno, te mandamos un saludo a todo el personal que, bueno, ha querido trabajar en estas fiestas también. Te pregunta, te manda saludos el Conejo Hermedio y pregunta, ¿hasta qué hora va a estar liberada la subida al Castillo Morisco? No, no, el Castillo Morisco se puede subir siempre porque se transforma Echeverría en doble mano. Ah, bien, bien. Así que cuando nosotros hacemos los cortes por Dorrego y lo que tiene Huldaín y Paso de los Andes, pueden tomar Echeverría, es decir, llegar a Avellaneda hasta Echeverría y subir por Avellaneda. Perfecto. Y bajar exactamente igual. Perfecto. Gracias, Walter. Gracias, saludos a vos y a todo el personal y que tengan una feliz Pascua, muy amable. Igualmente para ustedes, que tengan una muy buena Pascua. Muchas gracias, Walter Villarroel, director de control urbano vehicular. Mucho trabajo les espera. Bueno, no son tantos de personal y hay cada vez más actividades en nuestra ciudad. Así que, bueno, a tener todos un poquito de paciencia. Exacto. Exacto.